Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal Mundus Nox. Seguiremos con nuestra serie de análisis de películas. En esta ocasión hablaremos de una película mexicana llamada Sobrenatural. Quédense para conocer más de esta película. Sobrenatural o bueno, también conocida como All of Them Witches, una película de 1996 de horror, suspenso, fantasía y misterio. Esta película originalmente se iba a llamar Dólares para una Ganga, que tiene mucho que ver con la trama. Es interesante esta confusión del personaje principal, pero ahorita hablaremos de eso. Esta película es dirigida por Daniel Gruener, que es el esposo de Susana Zabaleta, que es la protagonista de esta película también. Este director es conocido por la película de Never on a Sunday, muy interesante también. Y tenemos como guionista a Gabriel González Meléndez, que bueno, él fue el que propuso este título de Dólares para una Ganga, sin embargo, bueno, se lo cambió porque no era tan llamativo para la publicidad. Y bueno, los actores, tenemos a Dolores Bertier, que es el personaje principal. Bueno, es Susana Zabaleta, que bueno, es mejor conocida por la película del 99, Sexo, Pudor y Lágrimas. Tenemos al esposo de este personaje llamado Andrés Bertier, que es protagonizado por Alejandro Tomasi, que bueno, es un buen actor. Este actor también salió en la película de Rostro de Mujer. También tenemos al Dr. Riojas, que es protagonizado por Ricardo Bloom, y Madame Endor, que es protagonizada por Delia Casanova. Y bueno, vamos a hablar un poco de la sinopsis de la película. Sobrenatural. Bueno, esta película comienza con un asesinato en el edificio donde vive esta pareja protagonista, quien la persona asesinada era la mejor amiga de Dolores, quien después de este acontecimiento se queda atemorizada después de lo sucedido. Después comienzan a pasar acontecimientos muy extraños, con objetos relacionados al vudú que se empieza a encontrar ella en su casa. Por lo cual, Dolores empieza a investigar más y se encuentra con un libro de su mejor amiga, donde encuentra una dirección de una bruja, llamada, la antes mencionaba, Madame Endor, la cual pues comienza a tener sentido después de esto porque ella le advierte que está en peligro. Y le advierte que tiene que protegerse y que el peligro está más cerca de lo que ella piensa. Con lo cual, pues Dolores empieza a creer que todos los acontecimientos pasados están relacionados con el diablo. Ahora vamos a hablar un poco de la técnica. Y bueno, para empezar la técnica vamos a hablar un poco del color. Esta película sobrenatural, bueno, tiene un color más o menos desaprovechado, hablando de cosas fantasiosas. También tengo que admitir la calidad donde vimos la película no era muy buena, ya que no la encontramos, digo, la vimos en YouTube, esta, pero la calidad no era muy buena, así que no podemos apreciarlo. Sin embargo, hablando un poco de locura, bodu, yo todo esto creo que se podía aprovechar más. Donde destaca, por ejemplo, mucho son los dos contrastes del psicólogo, que está, bueno, su consultorio es un lugar frío totalmente, incluso bajo el agua, porque los sonidos también son como bajo el agua y eso es muy azul. Y la parte de la hechicera, Madame Endor, es rojo, parece el infierno, ¿no? Entonces es el contraste porque entre ellos dos se tiran, ¿no? El psicólogo trata de descubrir por qué esta hechicera está ayudando, y más que ayudando, él cree que la está perjudiciando, que al final él es el que la salva. Y son los contrastes, sin embargo, dentro de la casa de ellos, creo que pudieron jugar un poquito más con la parte de los colores, no jugaron tanto, así que por esa razón le dimos una calificación de 0.8 de 2. En la parte de la cámara, bueno, esta película sí hace lo propio, la cámara sí te cuenta bastante, sí se esfuerza en contarte, ya que no utilizan tanto el recurso del color, lo utilizan con la cámara, aunque deberían ser ambos, obviamente, sin embargo, aquí se vio sumamente superior. Le dimos un poquito más de calificación, no por el sentido de que sea la mejor cámara que ya hemos visto, no, pero te narran lo que el color no te está narrando. Un poco de escenas que sí te mantienen como en la intriga, este tipo de tomas que te mantienen a la expectativa y el qué puede pasar, ¿no? Bastante interesante, no es confuso, así que por esa razón le dimos una calificación de 1.3 de 2. Y bueno, la parte de la narrativa, tenemos bastantes problemitas, bueno, no tantos, la trama en general es una infidelidad, vamos a dar un poco de spoilers, el esposo de esta Dolores, que es el personaje principal de Susana, Andrés, estaba haciéndole infiel con la vecina que habían matado, con un trato con el diablo, con cuestiones voodoo, asesinan a la vecina y él ofrece a esta Dolores como la siguiente víctima, entonces él le impide salir por esa razón. Ella, bueno, hace caso omiso, sale y hay un, bueno, le dicen el zombie, que es como un mensajero del diablo que va tras ella y la está persiguiendo, ¿no? Entonces es bastante curioso cómo, aparte de que esta persona es una persona afroamericana, es bastante interesante cómo lo caracterizan como un vagabundo, una persona de calle, hay perros a su alrededor, bueno, hay dos, un perro a su alrededor, es muy interesante, eso ya es parte de la producción, pero te van narrando que hay algo malo ahí y que, bueno, lo está persiguiendo, entonces se empieza a acercar y este sujeto se da cuenta, la quería proteger, entre comillas, sin embargo ella se da cuenta que también hay partes de voodoo que él hizo un trato con el diablo y este precisamente lo que ella encuentra en el toma corriente era parte de este ritual que él había hecho anteriormente. En un sueño que él tiene mientras ella está escuchando a los perros, él dice dólares para una ganga, bueno, eso cree ella lo que dijo. Por eso era el título tentativo de la película, sí, dólares para una ganga. Y ella decía, no entiendo, dólares para una ganga, no entiendo. Y luego mencionó el nombre de la vecina y ella dice, aquí hay algo raro, y eso es al principio de la película. Posteriormente con un libro que encuentra de hechicería, todo esto, resulta que no decía dólares para una ganga, sino decía dolores para ganga. Y ganga era como el demonio este que le servía y hacía, bueno, a quien le hacía los rituales y era, bueno, estas palabras que el que estaba pronunciando era que dolores la estaban ofreciendo para este demonio. Y el personaje vagabundo iba tras dolores precisamente para llevarla con el demonio. Y al final, bueno, el final es sumamente, no quiero decir, decepcionante. Sin embargo, este zombie, este mensajero, lo derriban, siendo alguien como sobrenatural, lo derriban con un disparo, ¿no? Es como, ¿qué? El problema de esta película es que van llevando la trama y al final de cuentas es algo que dices, ok, va más allá, pero queda ahí. Te lo van contando, es una película muy, no es tan lenta, es una película media, pero va, te lo van contando lentamente. En las últimas escenas son las que dices, ah, ok, pasa esto, por eso. Sin embargo, no te intriga. Es un ciclo constante y constante. No ves un desarrollo en los personajes, no sientes como los personajes. Eso me hace pensar que los personajes a lo mejor están un poquito mal escritos, porque no expresan. Y Susana es muy buena actriz. Muy buena. Y él también, entonces no quiero decir que es culpa de ellos. Sin embargo, creo que no tiene un trasfondo tan adecuado esa narrativa. Llega a ser un tanto aburrida la película. A lo mejor nosotros la estamos contando y dicen, oye, ha de estar buena. Véanla, sí está chidita, pero bueno. En la parte de la narrativa, por esa razón le dimos 0.6 de 2. A lo mejor sí es una calificación baja, si es algo que la trama es interesante, pero la van tomando muy lenta y no sabemos, por lo personal, por la parte personal de los dos, no sabemos si es el problema de los personajes que están mal escritos o la trama literalmente la quisieron contar así. Pero el final, bueno, el final, por créditos, literal, es como... Pues es un ciclo constante, entonces no llegamos a nada. Al final de a cabo, el final no llegó a nada. Entonces, bueno, vamos a pasar a la banda sonora. Bueno, dentro de la banda sonora tenemos un punto muy importante que es la música como tal. Más que los sonidos extradigéticos y digéticos que no hubo mucho manejo de los mismos dentro de la película, pero de la música sí y más que recalcando que es una película de 1996 y en ese tiempo se usaba mucho esta música como fantasiosa, con misterio que tiene, pues es como un tipo de música que muchos lo podemos... Que dentro de estas melodías que estoy mencionando que son como fantasiosas, traen como esto que se llama Mickey Mouse que son como sonidos que son fantasiosos que podemos ver en las películas de caricaturas, como de Harry Potter, así que tienen ese toque de magia, de fantasía. Pero dentro de esta película no lo escuchas como que tal cual de fantasía que digas, ¡ay, híjole, parece caricatura! No, lo ponen de una manera muy sutil y muy bonita que se siente como el misterio, pero el misterio fantasioso. Usualmente cuando hay una escena que representa algo fantasioso, algo que no cuadra muy bien y el personaje personal se da cuenta, pasa en este tipo de sonidos dentro de la banda sonora, podría ser un tipo de leitmotiv con la parte de la fantasía, de todo esto, pero bueno, lo dejamos como un Mickey Mouse porque creo que representa algo más allá. Exacto. Y pues por esto que siento que lo manejaron súper bien, le dimos a la banda sonora una calificación bastante alta que es de 1.3 de 2. Bastante merecida. Dentro de la producción y montaje también tenemos como que bastante déficit, ya que pues como ya lo mencionamos en la narrativa, va muy lento la película, está montada de una manera muy lenta, que te hace como perder del hilo que lleva la película, de la trama, pero pues también tiene bastantes cosas como ya habíamos hablado de la caracterización de este zombie, de este ayudante del diablo, que pues sí te hace desconfiar, porque da mucha desconfianza y la manera pues también en la que actúa, pero sí la manera en la que está caracterizado con los perros, igual la manera en la que cuando está soñando el esposo de Dolores, es como lo representan que está pasando algo de caos con los perros. También se me hace un instrumento, una herramienta muy buena la que usaron, pero pues como tal en general sí está muy lenta esta parte del montaje y pues no rescato mucho más de la producción. Sí, digo, es una narrativa sencilla que quisieron complejizar y al final te termina aburriendo un poquito. No es una película que digamos con cosas muy intelectuales, me refiero al uso, a este uso de la técnica para contarnos las cosas, no es una película así. Es una película más bien más sencilla, sin embargo el hecho de que no te cuenten nada y al final todo se ate, el montaje de escenas finales exceptuando el disparo al zombie, que lo matan. Exceptuando eso, el montaje es bueno porque si te cuentan qué pasó, por qué se había equivocado, no era Dolores para una ganga, sino era Dolores para ganga, entonces dices, ah, ok, ok. Pero al final. Pero al final. Y entonces de ahí es un viaje que es cíclico, entonces no, tu personaje principal no creces, no creces, entonces tú como televidente tampoco te desconciera un poquito, pero bueno, la película está bien para ver, pero es uno de los errores que para nosotros es, ¿no? Claro. Y por esto le dimos a la producción y montaje una calificación de 0.6 de Doha. Y bueno, entonces acabando los puntos, el 0.8 del color, el 1.3 de la cámara, el 0.6 de las narrativas, el 1.3 de la banda sonora y el 0.6 de la producción y montaje nos da como resultado en la técnica una calificación de 4.6 de 10. bastante, bastante baja. Y bueno, mi calificación personal, yo le doy una calificación de 6, es una película que es lenta, hay películas muy lentas que me encantan obviamente porque lo merecen con diálogos que te mantienen viendo la trama y te lo ponen, pero acá es una confusión constante y no una confusión agradable, no es una confusión como pilla el orden del caos, no es una confusión así, es una confusión más bien de cíclica, de falta de narrativa, tú te das cuenta, entonces, pero de ahí en fuera, pues está bien, es una buena película para ver, para dominguear, más que horror, más que esa parte, es más fantasía, misterio, no es tanto, suspenso a lo mejor, no es tanto de terror, pero está bueno, entonces yo le doy una calificación de seis. Sí, pues yo también le doy una calificación de seis porque pues como ya lo mencionas, no te atrapa la película, no nos atrapó a nosotros al menos, no es como otras que empiezas a hacer teorías en tu cabeza y empiezas a decir no es que a lo mejor es esto y termina siendo otra cosa o a lo mejor llegas a eso. Como Possum, Possum es una película lenta, es una película lenta, es una película que, yo creo que más lenta que esta, mucho más lenta que esta, pero lo que es la narrativa, lo que es el color, lo que es la cámara y todo lo que va pasando te va intrigando y quieres saber más aunque la película sea lenta y que al final también se desenvuelve todo y ya entiendes más o menos todo el contexto, igual que esta. Sin embargo, está mejor llevada y mucho mejor contada, entonces por esa misma razón tiene esa calificación que le dimos. Exacto, te atrapa y hasta el final de la película estábamos como este, wow, y siguiendo de a las teorías, pero con esta no pasó lo mismo, a mitad de la película ya estaba como que, híjole, ya me aburrió, se volvió tediosa, más que aburrir, se vuelve tediosa, pero pues como ya mencionamos, no es una película mala, es una película buena, les recomendamos que la vean, pero pues hasta ahí. Digo, como todo, hasta lo bueno, lo malo, hay que verlo para saber que es bueno y malo, entonces, bueno, la calificación de ella y la mía son de seis, entonces el promedio son seis, así que nuestro promedio de seis con el promedio de la técnica de 4.6 nos da como resultado 5.3 de 10, así que bueno, esa es la calificación final que se lleva a esta película mexicana, se me olvidó decir al principio, mexicana, es una película mexicana, este, sobrenatural, así que bueno, espero que, que bueno, déjenos en la caja de comentarios si ya la vieron, qué calificación le dan ustedes y si no la han visto, pues bueno, véanla para que también nos den su opinión, cualquier duda, aclaración, igual crítica, análisis, este, abajo en la caja de comentarios es súper bien agradecido, así que bueno, también muchas gracias por ver el video, gracias por compartir el video y nos vemos en el siguiente video análisis de películas. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!